Bakugo es un imbécil. Y no solo eso, es uno de los imbéciles más grandes que ha aparecido en la industria del shonen, un personaje tan despreciable que ha generado odio desde el inicio de su existencia. Es saltanero, presumido, tarado, boca floja, mogólico, imbécil, un chamaco miado, cabrón, baboso, pedorro, creído, petulante, ridículo, bobo, idiota, hijo de su madre y de su abuela, asqueroso, se baña con tenis, mastica el agua, le hace la parada al metro, perrea con el perre nuestro y paga las muestras gratis, pero... no es un mal personaje. ¿Quién chingados mató Obama? Él solo decía la verdad, hijos de su... Hello, a lo largo de la existencia de Bukunohiro como obra se nos han ido presentando personajes demasiado variados, tanto en roles, apariencias o personalidades, lo que inevitablemente causa que en mayor o menor medida los espectadores terminemos eligiendo alguno o algunos como nuestros favoritos por razones muy diversas. Si me preguntan a mí particularmente, estos tres son mis favoritos. Pero como habrán notado, gracias al gran discurso totalmente real dado por el expresidente Barack Obama, uno de dichos personajes que se ha llevado los focos por razones tan diferentes como opiniones existen del mismo, ha sido y seguirá siendo hasta el fin de los tiempos un chamaco miado y gokatsuki Bakugo. Amado por algunos, sobre todo algunas, y odiado por muchos otros, Bakugo es uno de esos personajes que se han vuelto tan icónicos en el medio que la carta de presentación está totalmente de más. La mayoría ya tenemos presentes que si sus malas actitudes, que si sus diálogos abiertamente agresivos, que si su asquerosa personalidad o que si es un pibito con serios problemas de ira, que de seguro son producto de serias inseguridades por el tamaño de su pipi, pero son muchas menos las personas que realmente tratan de comprender al personaje, se detienen de analizar el mismo en profundidad y por ende logran descubrir tanto sus virtudes como defectos, y créanme que no los culpo, este wey llega a ser tan insoportable que no me sorprende que muchos no quieran ni verlo con dos parches en los ojos puestos. Por lo que la pregunta que surge al ver toda esta ola de odio es la de si realmente el mismo está justificado, o en dado caso, si el mismo es gracias a que Bakugo es un mal personaje. Y si bien entiendo a los que pueden llegar a tener esta clase de pensamiento, la verdad es que muy a mi pesar... Primero que nada, me gustaría hacer un statement. Bakugo me gusta como un personaje, pero me desagrada como persona. No sé si suena contradictorio, pero además de que me vale madre, no encontré una mejor manera de definir mi relación con él, así que prosigamos. Originalmente tenía planeado hablar pestes de Katsuki, debido a que a primera lectura me parecía un personaje sin mucho que decir, soso y hasta mal escrito. Un pensamiento que fue cambiado de a poco mientras iba releyendo ciertas partes de Boku no Hiro. Aunque creo que algunos llegan a desarrollar este cierto pensamiento con respecto a los personajes del estilo Bakugo, que a mi parecer es una tontería tan grande como la inflación argentina. Y es que hay que entender que personaje que me cae mal no es lo mismo que un mal personaje. En general esto ya viene presente desde el clásico, si no me gusta es porque tiene que ser malo, otro pensamiento tremendamente corto de neuronas, pero en el caso de Katsuki se ve magnificado al punto en que toda acción que el mismo tenga se verá cuestionada con más dureza del habitual, al punto en que sus detractores hablan más de Bakugo que los mismos fans de Bakugo. Y esto a la larga termina desarrollando un pensamiento colectivo de que Katsuki es un personaje mal escrito, en un claro pensamiento de colmena que de poco a poco se ha ido propagando a lo largo de toda la comunidad. Pero no basta más que dar un vistazo a la obra para darse cuenta de que si bien Bakugo tiene muchos aspectos criticables a nivel de escritura, no es ni mucho menos la basofía que las personas con iconos de Gats deber ser como Usashi de Vagabond dicen, ni tampoco la wea tridimensional que algunos han querido vender o específicamente alguien. Es aquí cuando entra la vara en lo que se puede definir como algo bien escrito o mal escrito, y para empezar dicho juego es necesario definir el rol que Bakugo ocupa en esta historia. Así que, si pensaban que se iban a escapar del sobreanálisis a la rubia gritona, están tremendamente equivocados. Esencialmente, y digo esencialmente porque al desarrollar un guión existen mil y una formas y deconstrucciones, al momento de escribir un personaje lo podemos hacer de tres maneras diferentes, al personaje como persona, al personaje como rol o al personaje como actante. Y esto no me lo saqué de las nalgas, vayan a leer como analizar un filme de Francesco Cassetti y Federico de Ichío, que es un fucking librazo. Siendo el personaje como persona un individuo dotado de un perfil intelectual, emotivo y actitudinal, así como una gama propia de comportamientos, reacciones y gestos. Y Bakugo esencialmente cumple con dichos parámetros, pudiendo caerte mejor o peor, pero el tipo tiene una actitud y personalidad bien definidas, siendo ambas la actitud y personalidad unas tremendamente asquerosas, pero definidas al fin y al cabo. Incluso desde el capítulo 1 ya podemos apreciar una caracterización más que evidente, casi que calcada del típico bully de cómic americano. De hecho, yo tengo la teoría de que Horikoshi se medio plagió a Flash Thompson de Spider-Man para el concepto de Bakugo, pero eso es totalmente un tema aparte. Ahora bien, si lo encasillamos en el personaje como rol, es aquí donde se genera un parteaguas al momento de hablar de este personaje, siendo que el error base que se tiene al analizar el papel de Katsuki en la obra es el de darle por inercia el rol de rival típico del shonen de peleas. Pero esto no es así, o al menos no en un principio, ya que en un inicio Bakugo funge más como una figura de rol secundario que ni siquiera se alterna al protagonismo de Deku, siendo que el mismo jamás lo ve como una figura a vencer e incluso el que funge más con este papel es Todoroki, con el paralelismo entre All Might Midoriya y Shoto Endeavor. Y en este papel secundario funciona de maravilla, siendo el detonante de lo que conoceríamos como el heroísmo de Deku, ayudando a desarrollar personajes durante el festival deportivo, o como el plot point central sobre el que se centraría el inicio del arco en camino, no siendo hasta el confrontamiento entre Deku y Bakugo donde por fin se presenta esta figura del rival como algo presente, no solo para el autor y para el protagonista, sino para nosotros como lectores. Todo esto demostrado de manera sutil por el mismísimo Midoriya. A partir de aquí el rol del rival se lleva de muy buena manera, siendo que esta misma rivalidad permite la mejora tanto en términos de habilidad como de personaje, tanto en Midoriya como en Katsuki, mejorando ambos sus quirks a la par, spoilers del manga hasta este minuto, o incluso sacrificándose el uno por el otro. Por lo que a nivel de lo que es roles, Bakugo cumple de manera sustancial tanto el de rival coprotagonista como el de secundario y causativo. Y sé que ya están bastante hartos de sus profes de literatura como para que un random de internet venga a meterle semiótica vista desde la perspectiva de un rubio que explota cosas, pero eso no quita que dicho rubio pueda llegar a ser interesante y a la vez contradictorio. ¿Recuerdan que no nos falta apreciar a la rubia desde una perspectiva más? Bueno, prepárense porque se vienen curvas, y no son las de la madre de Bakugo precisamente. La eterna pregunta que se ha planteado durante años y que cada que Katsuki hace algo mínimamente relevantes a la cuento. ¿Bakugo es un personaje que se contradice? Bueno, la respuesta no es ni un sí ni un no rotundo, y esto es porque para el análisis de dicha pregunta, primero que todo, hay que plantear al personaje en la última perspectiva que les mencioné, la del personaje como actante. Formalmente el término actante se utiliza para denominar a un personaje más que como una persona tendencialmente real o de un rol definido, como una abstracción del papel que ocupa en la narrativa y el como este hace que avance. Ya sé que suena difícil y que me estoy haciendo una tremenda chaqueta mental, cosa que no voy a negar, pero es que el actor de Bakugo a pesar de no ser complejo se puede mirar de diversas perspectivas, al punto que lo que lo hace tan diferente para tantas personas termina siendo la abstracción que cada uno de nosotros decide tomar del personaje. Algunos deciden quedarse con la abstracción de Bakugo como un rival de Deku, ya que si algo mantiene el personaje es ese deseo de superar a todos y a todo, teniendo la misma meta que el protagonista, ser el héroe número uno. Y este punto nadie me va a negar que jamás es contradicho por el personaje. Ahora bien, si la abstracción que decidimos tomar sobre Bakugo es la de un personaje que se desarrolla, evoluciona y cambia a lo largo con y mediante la trama, o visto desde el punto de vista del actante, un destinatario, es donde empiezan a haber problemas. No porque el desarrollo sea malo, sino porque tiene más hoyos que cualquiera de estos personajes. El punto principal que vemos al inicio con Bakugo es que es un bully de manual que se cree el rey del mundo solo por tener un quirk bien perrote, el cual toma de su mascota a nuestro inocente protagonista porque el mismo no tiene un poder. Esto está muy bien escrito porque permite entender cómo la sociedad de héroes prefiere premiar antes que todo a los quirks con grandes capacidades o que sean vendibles a la población antes que los actos verdaderamente heroicos. El problema es que nos damos cuenta de esto ya hasta pasados varios capítulos y sin que hubiera consecuencias de por medio para la rubia explosiva. ¿Se entiende más o menos lo que voy diciendo? Vamos con otro ejemplo. Al inicio, Katsuki empieza siendo una persona muy individualista, que solo mira en pro de su deseo de ser un gran héroe, sin realmente importar a quien pueda dañar en el camino o tomar en cuenta a otros héroes y a civiles como personas. Y lo genial es que a lo largo de la obra podemos ver acciones que realmente hacen denotar un avance en el personaje, preocupándose por sus compañeros cuando salva a Jiro, entendiendo sus propias debilidades cuando se sincera con Deku, spoilers del manga hasta este minuto, o incluso arriesgando su vida por él mismo y llegando a pedir perdón por sus acciones pasadas y dándose cuenta de sus propios complejos. El problema es que entre medias se siguen observando actitudes tóxicas o abusivas para con sus cuetáneos o teniendo, aunque en menor medida debo admitir, aires de grandeza al mandar a volar a los villanos por los aires. Y ese es justo mi punto. Bakugo es un personaje que sí está construido a lo largo de la historia, desarrollándose de gran manera e incluso propiciando cambios positivos en sí mismo y en los demás, permitiendo desenvolver la trama y a él a partes iguales. El problema es que dicho desarrollo suele ser apreciable en puntos concretos, como si de un momento a otro hubiera un periodo de pausa entre medias, con pequeños destellos y no lo voy a negar, pero que se sienten insulsos para lo que un personaje magníficamente escrito debería tener. Spoilers del manga hasta este minuto. Eso sí, pedir un cambio instantáneo tras las disculpas de Bakugo es una tremenda estupidez. Aparte de que su personalidad es propia al personaje, ningún acto de violencia perpetuado durante años, no solo por la persona en sí misma, sino además por la sociedad en donde éste vive, cambia de la noche a la mañana. Si no, no existirían movimientos como lo son el Black Lives Matter o el feminista. Pero de eso, a tratar de justificar el comportamiento tóxico de Katsuki con una supuesta violencia intrafamiliar, o a lavar un gran desarrollo solo conectado por los momentos más importantes del personaje, es de no aceptar o conocer cómo se debe llevar a cabo la creación de un personaje, así como de desenvolverlo en una historia. Aunque negar que Bakugo funciona para la historia de Boku no Hiro también es otra postura muy corta de mente, porque a través de su propia caracterización, rol y actancia, puede decirse que es tanto un personaje bien definido como con un rol muy claro en la obra. Con un desarrollo a cachos y con hoyos, sí, no lo voy a negar, pero que se ha buscado mantener en una línea que permite el progreso de la historia y los personajes adheridos a Katsuki, ya que sin él el desarrollo de Deku no se habría podido llevar por el clímax que tenemos actualmente. Uraraka no tendría las mismas bases cimentadas en el torneo, el arco entero de camino no existiría y en general toda la dinámica de la clase A no tendría la magia que proporciona en ciertos momentos de los que inevitablemente Katsuki es parte. Bakugo no es ni mucho menos un mal personaje ni tampoco la octava maravilla en cuanto a escritura. Es un buen personaje que sirve para lo que ya he mencionado y da para lo que la obra necesita que dé, y si en un futuro mejore en su papel, espero que así como muchos reniegan del mismo hoy en día, sepan aceptar y celebrar el cambio. Ahora, si me preguntas a mí qué me parece Bakugo, es un chamaco miado con un diseño y poder bien chingones que la gente se toma demasiado en serio más de lo que debería y odia más de lo que debería. Yo soy Gail y te deseo muy buen día, tarde o noche. Gracias por ver el video.